Lo invito para que hagamos ejercicio, vínese en un minuto en forma común. Utilice los muebles de la casa. Ejercicios funcionales en forma común y en las mañanas con uno sabemos que ustedes están felices porque les estamos enseñando y les estamos mostrando que sí se pueden hacer ejercicios desde la casa con todo lo que a ustedes lo rodea. Estoy con Daniel Hernández, licenciado en Educación Física. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias, Mónica. Bueno, Daniel, ¿hoy qué ejercicio vamos a hacer y qué músculos vamos a trabajar? Bueno, vamos a continuar cuidando nuestras articulaciones sin dejar de lado la efectividad del entrenamiento. Vamos a trabajar toda la zona corta, toda la zona abdominal, las piernas, el basto externo y el glúteo. Un ejercicio muy completo y suena complicado. ¿Difícil? No, para nada. Lo único difícil es tener ganas de entrenar y yo sé que ustedes las tienen. ¿Y qué se necesita? Una silla. No necesitamos nada más. ¿Una silla puede ser del comedor, de la sala, hasta la cama? Cualquier silla nos sirve. Algún espacio donde nos podamos sentar cómodos. Entonces, alístense porque vamos a comenzar en 3, 2, 1. Nos sentamos en la silla, piernas totalmente extendidas, hacemos el apoyo desde atrás para reducir el impacto en el lumbar. Extiendo totalmente las piernas, hacemos una elevación anterior y cuando llego abajo sin bajar totalmente, hacemos una abducción, abrimos piernas, viene arriba y abre, eso es, bien, sube y abducción, sube y abducción. Extendidas totalmente las piernas, subo y abro. Subo y abro. Siempre la espalda recta. Piernas y abro. Daniel, muchísimas gracias por enseñarnos un ejercicio más y pues para que los televidentes lo practiquen. Están muy juiciosos en la casa, en redes sociales, en arroba mañanas con uno, en arroba mañanas con uno. Nos están preguntando que cómo te pueden contactar. Lo pueden conseguir por Facebook como Lick Daniel Hernández. Encuentran tips de entrenamiento, toda la información referente a entrenamiento y a diferentes actividades que podemos desarrollar por parte de BMT Training. Es una empresa de entrenamiento personalizado que nos dedicamos a optimizar su vida y a mejorar su calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos con otro ejercicio, ¿no? Claro que sí. Nos recuerden que todos estos ejercicios y los demás que ya hemos realizado en las mañanas con uno los encuentran en nuestro canal de YouTube en las mañanas con uno.